Y la empresa eléctrica Quito efectuó en el barrio San Martín de Porres en el sur de Quito una feria de socialización del programa de cocción eficiente. Técnicos explicaron los beneficios de las cocinas de inducción, así como su financiamiento. Los moradores de este populoso sector capitalino aplauden esta iniciativa pues les permite conocer de cerca las ventajas que ofrece este nuevo sistema de cocción. Estas charlas me parecen muy interesantes porque están las personas adecuadas a las que podemos hacer todas las preguntas que tengamos. En el evento se informó a los asistentes sobre el financiamiento del Estado para la compra de las cocinas de inducción, la facilidad de pago mediante la planilla de consumo eléctrico y el incentivo tarifario. Esta cocina cuando compren en los almacenes de electrodomésticos van a poder diferirla hasta 72 meses. En el stand habilitado para atender a los usuarios, funcionarios de la empresa eléctrica Quito respondieron a los requerimientos de los usuarios y aprovecharon para inscribir en el programa a los miembros del barrio. Las cocinas de inducción van a ser la mejor alternativa para dejar de consumir el gas. Durante las ferias, distintas casas comerciales presentan al público sus ofertas de cocinas de inducción y ollas. Cuando se efectúa una venta, el vendedor envía los datos a la empresa eléctrica Quito para hacer efectivo de inmediato el incentivo tarifario. Cleber Aranda, Gama Noticias.